Luego de varios años de preparación, especialistas de otorrinonaringología y neurocirujanos del Hospital Arnaldo Milian Castro de Villaclara realizaron la primera cirugía nasal endoscópica para extraer un tumor en el seno esfenoidal. Es una cirugía que es novedosa en nuestro medio, es decir, en este hospital, porque hasta el momento no se había hecho, debido a que no existían las condiciones, es decir, en el hospital, las condiciones técnicas y tecnológicas en el hospital para realizar la cirugía, además del entrenamiento por parte del equipo de especialistas. Este es un paciente de 80 años masculino que comenzó con cefalea, dolor de cabeza en la región occipital y desviación de los globos oculares, es decir, en estrabismo entonces se le realizó un estudio, un ataque, una tomografía y se observó que había un tumor en el seno esfenoidal. El esfenoide es un seno paranasal que se encuentra ubicado en el mismo medio del cráneo, ¿ves? La cirugía endoscópica nasal es una técnica mínimamente invasiva que requiere de un exhaustivo conocimiento anatómico y una pericia en el uso del endoscopio dado el alto riesgo de compromiso de estructuras intracraniales. Es muy riesgosa, la mayoría de las causas por las que se realiza la cirugía son tumores, tumores que están en sitios muy profundos, complejos del cráneo y con extensión muchas veces y compromiso de las estructuras intracraniales. En este caso específico el paciente no tiene compromiso de estructuras cerebrales, ya, sino de estructuras de la base del cráneo que es donde asiente el cerebro. Con muy buenos resultados y una favorable recuperación del paciente, la primera cirugía endoscópica del seno esfenoidal practicada en el Arnaldo Milian Castro constituye otro de los lauros de la otorrinonaringología y la neurocirugía en Villa Clara, especialidades que incrementarán gradualmente este tipo de intervención quirúrgica. En Villa Clara, Lázaro Arias y Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.